Misionero, una dura batalla en contra de My Flower, donde nos tocó perder la caballera. Pues sí, no, la verdad es que es una experiencia muy grata, luchamos del señor. Digo, yo me quise aventar al ruedo, solamente los que no se arriesgan son los que no ganan. Me arriesgué y pues perdí, la verdad es que el viejo, los años, está cabrón. Esto fue un robo, esto fue un robo, esto no se va a quedar así cabrón. Si compárenme de verdad haber perdido el día de hoy. ¿La rivalidad va a seguir o aquí se va a terminar? No, cuando vuelva a venir nos vamos a encontrar aquí el cabrón y yo. Yo siento que el refiere son todos, yo no siento que el refiere ha contado tres, pero toda la lucha. Cuida tu daño el señor, nada más que eso que el refiere nos ayudó y de modo no decide también es esto. Bueno, muchas gracias señor Cuauhtémoc. Gracias.